El número total de países alrededor del mundo suele ser causa de mucha confusión, aún así sumando los estados observadores. En la actualidad, el número de países es de 195, pero dejando a un lado la cantidad total de estos, podemos establecer la cifra alrededor del número comentado anteriormente, lo que hace destacar aún más la corta lista de países que no tienen letra en su himno nacional. Una gran razón para que estos países hayan decidido no incluir letras de forma oficial es para evitar problemas entre la población, o quizás alguna que otras razones. Y bien, comenzamos con el primer país de esta lista sin letra en su himno nacional, y este es San Marino, el cual es un país ubicado en el sur de Europa, enclavado en Italia, sin salida al mar. El himno nacional de la república, o simplemente himno nacional, es el himno de San Marino. Oficialmente este himno no tiene letra. En una iniciativa, Joshua Carducci llegó a escribir un texto, pero el gobierno nunca llegó a aprobarlo. El himno sanmarinense se basó en un coro del siglo X, tomando partes de un breviario monástico, que fue conservado en la Biblioteca Laurentina de Florencia. La composición pertenece al italiano, violinista y compositor Federico Consolo, a quien se le solicitó el reemplazo de la canción Jubilanti di Amore Fraterno, que solía ser interpretada por el maestro Ulisse Barcimeli, como el himno oficial de San Marino. La melodía de Consolo, titulada el himno nacional de la república, fue adoptado como himno nacional por el gobierno, en vista de la apertura del palacio público, o sea, edificio del gobierno, el 11 de septiembre de 1894. El mismo se interpretó por primera vez el 30 de septiembre del mismo año, en la inauguración del palacio. El segundo país de esta lista es Bosnia y Herzegovina. Y es que este país balcánico en el sureste de Europa también se suma a los países sin letra en su himno nacional. Esto se debe en gran medida a los diferentes grupos étnicos que habitan en este país, tales como bosniacos, serbios, croatas y musulmanes. Debido a la complejidad étnica de Bosnia y Herzegovina, se buscó una salida para cambiar el himno Jedna si Jedina, aparentemente por excluir a las comunidades serbias y croatas de este país, por otro en el que se identificaran todas sus etnias anteriormente ya mencionadas. Finalmente, el compositor bosnio Dusan Shestic fue quien terminó componiendo el nuevo himno de Bosnia y Herzegovina. A este se le llamó Intermenso, reemplazando al antiguo Jedna si Jedina. También vino acompañado de una nueva bandera. El nuevo himno no fue aprobado sino hasta el 25 de junio de 1999. Dusan Shestic, compositor de la melodía, junto al cantautor y poeta Benjamin Isovich, propusieron letra para el himno y fueron aceptadas por una comisión parlamentaria en febrero de 2009. Pero la aprobación todavía requería la aprobación del Consejo de Ministros de la Asamblea Parlamentaria y la Cámara de los Pueblos. Pese a esta iniciativa, el himno continúa sin letra. Y en el tercer lugar y por último se encuentra España. El himno español es un tema recurrente cada cierto tiempo en este país. Ya que algunos abogan por completar la música como la mayoría de países, pese a que no parece existir un consenso claro, esto generando un sinnúmero de discusiones que dificultan su inclusión. El himno de España es conocido como la Marcha Real, oficialmente Marcha Real Española. Son las denominaciones conjuntamente con la Marcha Granadera, o antiguamente, Marcha de los Granaderos. Fue el rey Carlos III quien la declaró como Marcha de Honor, el 3 de septiembre de 1770, y fue la costumbre popular que la convirtió en himno nacional de facto. La denominación de Marcha Real fue una expresión acuñada popularmente debido a que se solía interpretar en los actos públicos a los que asistía el rey o la reina. Este ha sido el himno de España desde el siglo XVIII, con excepción del trienio liberal, que fue desde 1820 a 1823, y la Segunda República, de 1931 a 1939, en cuyos periodos se adoptó el himno de Riego. La Marcha Real restableció su oficialidad durante la Guerra Civil en la zona sublevada, por decreto el 27 de febrero de 1937, ratificado en el Boletín Oficial del Estado, y una vez finalizada la contienda, el 17 de julio de 1942. Pero la regularización más precisa se hizo en el Real Decreto 1560-1997, del 10 de octubre de 1997, año de la adquisición plena de los derechos de autor de la armonización realizada por Bartolomé Pérez Casas y revisada por Francisco Grau, director de banda de la Guardia Real, quien cedió gratuitamente sus derechos. Pese a que muchos han deseado la inclusión de la letra en la marcha real, ésta continúa sin letra al interpretarse. Y ya sabes, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ah, y no olvides en compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!